¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy recordaremos juntos a la hermosa actriz Manolita Zaval, quien brilló como toda una luminaria en la época de oro del cine mexicano. La talentosa zarzolista engalanó el cine y teatro azteca, además de reafirmar su capacidad y fuerza interpretativa en telenovelas. En sus inicios, una de las actuaciones que más llamó la atención de los espectadores y seguidores del cine mexicano fue cuando Manolita participó en la cinta María Eugenia, al lado de María Félix y Rafael Valedón. Desafortunadamente la estroniza enfermó gravemente del corazón y pese a colocarle un marcapasos murió. Juana María Zaval Ballester, nacida el 5 de febrero de 1914 en París, Francia, fue una actriz y cantante hija de padres españoles que emigraron junto con ella a tierra azteca en busca de oportunidades laborales. Fue sobrina del barítono español Vicente Ballester Aparicio. Desde niña estudió en el Conservatorio de Valencia, España, donde se graduó como pianista, además de estudiar composición, canto, dramatización, baile, guitarra y acordeón. Su debut artístico se dio representando la ópera prima Marina en Valencia, España, para después consolidarse como intérprete lírica en varios tours por América Latina. De gira por Argentina conoció al tenor caliciense José Mujica, quien la invitó a México para participar en una película marcando así el debut de ambos en el cine mexicano, con la película El Capitán Aventurero, en el año 1938. Posteriormente, la famosa logró trabajar en la cinta Virgen de Medianoche, la cual se estrenó en 1942, donde alternó con Emilio Tuero, Sara García y Joaquín Pardadí. En ese mismo año Manolita se estableció en México. A la par de trabajar en el cine también se integró a las compañías de teatro de Pepita Envil, M. Barandalla y Óscar Ortiz de Pinedo. En los años 50 estudió artes y actuación en la escuela de C. Kizano. En el plano sentimental, la artista se casó con Manuel Ruiz, un compatriota suyo radicado en México, con quien procreó a su único hijo, el actor mexicano Manuel Zaval, quien vivió con ella hasta sus últimos días de vida junto con su esposa e hijo. El matrimonio de Manolita y Manuel duró muy pocos años y ya no volvieron a saber más de él. En el año 1960, la excelente actriz comenzó a trabajar en telenovelas. Luego de gozar de un rotundo éxito artístico durante más de cuatro décadas, llegó a su vida la fatalidad, pues el 22 de agosto de 2001, la querida actriz sufrió un ataque al corazón, por lo que fue ingresada en estado crítico al Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Para tratar de salvarle la vida, los médicos que la atendía le colocaron un marcapasos. Sin embargo, le sobrevino un derrame cerebral y falleció el 23 de agosto de 2001 en la Ciudad de México, víctima de un paro cardíaco a los 87 años de edad. Sus restos descansan en el Panteón Español de la Ciudad de México. Y bueno amigos, hasta aquí este breve relato en la vida y obra de Manolita Zaval. Como siempre, agradecemos el favor de su atención y los esperamos en un nuevo vídeo.